Aquí están señores, aquí vienen los goles, minuto y medio iba, mete Pérez, va López, contrapierna y adentro. Verón se cansó de tirar este tipo de pelotazos picados detrás de los defensores. López que define y pone el 2-0. ¿Ve? Otro más. La ingenuidad total de Nguaraní. Aquí Nervia, llega González, 3-0. Allí sale Iturralde, lo saca el técnico y puso a uno de los benitos de Zaguero. Ya en el segundo tiempo, de González a López. Leandro González, buen partido también. Segundo tiempo que juega buena parte con 10. Estudiante tras la expulsión de Roncaglia. Aquí le piste a Benítez y aquí la mete bien contra Orión. El descuento de Julián Benítez. Parando saltitos la pelota, la mata, después de Barrientos, Leandro González. Y define. Señores, 5-1 goleada y final. Banco de Julián Benítez.